Las actividades en conmemoración del 8 de marzo en el Campello no se quedaron solo en ese día. El municipio no quería dejarlo atrás y fue más allá, organizando una jornada lúdico familiar este fin de semana. Lo que queremos conmemorar es la igualdad real para todos los campelleros y campelleras que tenemos en nuestro municipio. Y esta es nuestra, desde Concejalía, nuestra manera de poder ofrecerlos con actividades, como habéis podido ver, junto con las asociaciones que tenemos de mujeres, junto con la asociación de mujeres de playas, de fútbol femenino, una manera de hacer un asociacionismo caminando todos juntos hacia la igualdad real. Centenares de personas se acercaron hasta el recinto para participar en familia en los diferentes talleres de teatro, pintura y incanas, así como en las charlas formativas e informativas de las entidades allí presentes. El acto finalizó con la lectura del esperado manifiesto que reivindicaba la igualdad efectiva y real de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, reconociendo el movimiento feminista desde sus inicios. Un 8M de mujeres memorables y magníficas que a lo largo de la historia han liderado el movimiento feminista y tomado decisiones en organismos e instituciones. Caminando hacia la igualdad real, hoy seguimos sus pasos. El manifiesto, cuya lectura fue encabezada por la edil de Mujer e Igualdad, Merced Pairó, y en la que también estuvo presente el primer teniente de alcalde, contó con la participación de mujeres relevantes en el ámbito institucional y social de este municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!